El inundio es el lugar caótico, desestructurado, donde casualmente nos sentimos estresados y en un mar de conflictos emocionales. Sucede que tenemos dificultades para percibirnos del todo. ¿Somos lo que somos o lo que los demás creen que somos? ¿Y cuándo empiezan las dificultades emocionales? Pues, resulta que hace tiempo que no sabemos bien qué sentimos y una dificultad es mayor cuanto menos se comprende. Y si no sabemos qué hay, aún menos vamos a comprenderlo. Un factor estresante podría ser revivir momentos emocionales negativos como si acabaran de suceder. Es una buena idea entonces situarlos en el tiempo y entender que sí, sucedieron una vez, pero no hay que ver fantasmas donde no los hay y porque sucediera una vez no tenemos que volver a suceder. Otro factor estresante son las situaciones desestructuradas, donde no sabemos bien qué decir o cómo hacer y los seres humanos no lo tenemos todo bien atado, sino que digamos que vamos en el fluir de la vida y si no tenemos cierto orden, cierta estructura, es posible que entremos en una especie de estado de shock. Ante toda esta vorágine de sentimientos contradictorios, dificultades emocionales, falta de comprensión, es fácil que explotemos, que nos enfademos. Pues mi consejo, antes de enfadarte es mejor que practiques la autorrelajación. En cuanto a ti te des los primeros sintomitas, porque una vez que ya hayas reventado ya no se puede hablar contigo, no se te puede explicar, no se te puede nada, ni tú puedes tampoco parar. Es como un estallido de energía que no se puede ya controlar. Una forma de evitar una reacción exagerada es planificar, es anticipar un poco todo. Tener una especie de guión, que luego muy probable tendremos que variar, pero es una forma de no ir tan perdidos en la vida. No obstante, cuando se produzca la tenida ofuscación es el momento de buscar alternativas, porque es muy fácil que caigamos en el vicio de dar vueltas en un círculo sin fin, donde no vemos la salida. Hay muchas opciones y seguro que hay una que nos conviene más que las demás, pero tenemos que estar abiertos para poder poder entrar en la actitud. Nuestra seguridad emocional depende de las rutinas, depende del autoconocimiento, depende de la comprensión del entorno. Pero aun teniendo todo eso, todo se puede cerrar en cualquier momento. Pues yo os voy a decir cuatro tácticas que a mí me funcionan bien. Una, escribir un gato. Se ha demostrado que el lenguaje es un autorregulador del comportamiento y del pensamiento. Y digo escribir, como podría ser simplemente pensar o pensar en voz alta, no sé, trasladar al lenguaje el conflicto interno que tenemos, de manera que podamos racionalizarlo y entenderlo. Dos, comunicar nuestros miedos a la gente con la que tengamos más confianza. Callarlos solo hace que se hagan más grandes. Tres, buscar un espacio seguro, tranquilo, lo que vamos a llamar tu zona de confort. Que es donde tengas las cosas que te gustan, que te relajan. Tres, un sitio al que se pueda ir cuando las cosas se pongan feas. No sé, como los niños cuando iban a la casa del árbol, ¿no? A su espacio personal, su sitio especial. A eso me refiero. Y cuatro, por mi experiencia, podría deciros que las discusiones rara vez solucionan algo. Así que pienso que a lo mejor es irte un rato tú solo a reestructurar tu pensamiento que ha sido alterado. Tú, contigo mismo. El tiempo es necesito. Y luego hay otros aspectos que requieren una, digamos, reeducación del individuo. Como la competitividad. Vivimos en una sociedad competitiva. Pero eso es un error. Está bien que tengas afán de superación, pero afán de superación contigo mismo. No competir con otros. Aunque esa sea la inercia de siempre, lo que nos han enseñado, como digo, en esta sociedad, es un enfoque, yo creo, equívocable. Aspectos como los pensamientos demasiado absolutistas. En el término de todo o nada. Hay matices, todo no es negro ni todo es blanco. Tenemos que aprender a situar todo en su punto y a no exagerar ni quedarnos cortos. Y a tratar de ser, pues, como diría yo, pues, un poco más objetivos. Aspectos como la falta de equilibrio. Tenemos que procurarnos un desarrollo integral de nuestras personas. Y no solo potenciar nuestros puntos fuertes o trabajar los puntos débiles. Tener de todo en su justa medida. Al final, la vida tenemos que ser como una especie de prestidigitadores. Pero, ¿quién dijo que la vida fuera fácil? Aspectos como el caos, la sobreestimulación. Sabemos eso de que menos es más, pero rara vez lo aplicamos hoy en día. Y tendemos a acumular más y más, a buscar sitios con muchos estímulos y tal, cuando muchas veces necesitamos todo lo contrario. O buscamos fuera lo que en realidad tenemos que buscar dentro de nosotros mismos. Menos es más y, pues, como aquellos que dicen de que la belleza está en el interior, bueno, la belleza o la verdad está en el interior. No tenemos por qué ir a buscarla fuera. Claro que para eso tenemos que hacer una labor de introspección y estar dispuestos a ello. Y, en definitiva, si tuviera que resumir lo que he querido deciros en este vídeo, yo creo que la clave de todo esto es entender. En entender está la solución. Entender es solucionar. Ante cualquier problema, pregúntate, ¿lo entiendo? Busca si es así, si lo entiendes o no lo estás entendiendo. Y una vez entendido, si no estabas en lo cierto, reconduce la situación errónea. Y si sí que estabas en lo cierto, pues, te toca aceptar como son las cosas y perdonar a las otras personas que se equivocan porque, al fin y al cabo, amigo mío, todos, todos nos equivocamos. En fin, a ver si estas reflexiones y estas reflexiones te acercan a la paz que yo sé que quieres tener. Si te gustó el vídeo, házmelo saber. Y si te pareció útil, compártelo. Un beso, que tengas una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, que tengas una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo.